Lo he dicho claramente, no avalamos de ninguna manera la toma de tierras públicas o privadas de manera injustificada y de manera ilegal. Lo he dicho al primer minuto, acompaño fuertemente a la justicia en las decisiones que está tomando, acercamos la información que sea requerida, hay quienes están llevando adelante esta metodología ilegal que se acercan con... que van a estar individualizados, en caso de ser empleados municipales van a ser sumariados, como corresponde, y en el caso de aquellos móviles que están llevando adelante esta metodología ilegal, nosotros vamos a acercar la identificación solicitada por la justicia de la individualización de esa movilidad a quien pertenece. Es decir, nosotros apoyamos fuertemente a la justicia y a las decisiones que está tomando. Me parece que uno tiene que llevar adelante el resguardo de los bienes, el respeto de las normas, y llevamos adelante una vida social con justicia social. Y la determinación de llevar adelante una metodología ilegal es injusta, porque hay muchos que están esperando tener una vivienda, hay muchos que están esperando tener la posibilidad de un lote con servicios. Nosotros hemos implementado el Instituto de la Vivienda Municipal en el Consejo Deliberante, que esperemos que rápidamente sea aprobado. Y todos esos vecinos y vecinas que están llevando adelante sus sueños, sus proyectos, van a tener la oportunidad en el marco de la legalidad, en el marco de un proyecto planificado que vamos a llevar adelante. Aquellos que tomen la determinación de manera inespectiva y de forma ilegal, también nosotros no compartimos en absoluto, lo dije el primer minuto, y acompañamos a la justicia. En este caso, nosotros validamos a aquellas personas que con esfuerzo, que con trabajo, que con una actitud seria y responsable, apegados a la ley, trabajamos para conseguir nuestros bienes. ¡Gracias!